Hoy en nuestra siguiente entrega de comunicación en corto, tres, solo tres consejos por una presentación efectiva así rápido, en FAB, comenzamos. Bueno, realmente lo que tengo para ustedes es lo siguiente, normalmente cuando damos un curso, pues nosotros si nos damos cuenta de que, pues hay tres errorcitos que van puliendo, o sea llegan y presentan de una manera y al terminar un curso van y presentan de otra. Entonces, eso es lo que quiero detallarles rápidamente. Número uno, cambio de actitud, siempre notamos eso, al principio sus presentaciones son monótonas, no tienen idea, aunque lleven mucho tiempo haciéndolos, si ven un cambio sustancial de una presentación cuando llegan a la presentación cuando se van después de un curso de lo que se les da. Entonces, yo siempre les digo que tenemos que enfocarnos en que si todo presentador o todo comunicador simple y sencillamente puede ser reemplazado por una presentación de PowerPoint o una presentación de precio o cualquier aplicación o programa que ustedes usen, estamos muertos. Y eso solamente lo da la emoción y la actitud. Así que, número uno, cambiar la actitud. Número dos, la parte más sencilla, inicio, desarrollo y final. Esa es la estructura perfecta para poder contar una historia y es la que nosotros vamos a ocupar para poderle dar una estructura a nuestra presentación. Debe tener inicio, desarrollo y final. Así que, trabaja en eso y por último, poderle dar la cara a la audiencia, poderles hablar de frente. Porque la mirada al público, yo sé que a veces nos incomoda, nos hace sentir expuestos. Incluso hay expertos que manejan algo así como la medusa, o sea, nos sentimos, nos ven y nos convertimos en piedra. O sea, cuando nos ven, ojo opta para ojo. Así que, debemos establecer y podemos mantener el contacto visual con nuestra audiencia. Así que, haganlo, recuerden, el PowerPoint te lo pone muy fácil, el PC te lo pone muy fácil. Si aprendes a usar la vista de moderador, que ya lo vamos a tener en algún otro video. Mientras tanto, olvídate de girar el cuerpo hacia la pantalla, atrévete a mirar de frente a tus espectadores. Así que, repasamos. Número uno, cambio de actitud. O sea, que hagas, que te vuelvas un catalizador, un potencializador del cambio en tu audiencia. Que lleguen de una manera y se vayan de otra manera. Número dos, que tengas inicio, desarrollo y final. Y número tres, que puedas hablarle de cara a la audiencia. Regresamos en la siguiente entrega de comunicación en corto.